¡Ay, señor, quisiera poner el sombrero porque con la chicuela nos ponemos el sombrero! ¡Ay, ay, ay! Ya llegué, le agregué un giro de mar. ¿Pero cómo? ¡Ay, me encantó! Lo que pasa es que yo vi que ya estaba lista. ¡La chicuela, te amamos, te adoramos! Vienes aterrizando de un lugar que la verdad que envidia. Todos quisiéramos haber estado... Emblemático, pero además quiero agradecer de verdad, desde el fondo de mi corazón, a la familia Fernández, a su animación. ¡Bravo, qué bonito! Me hicieron como moderadora de la conferencia de prensa de este disco, que es el legado, lo primero que sale del legado de don Vicente Fernández. ¡Ay, mira, hasta quiero llorar porque la neta! Hay mucha gente que pudiera haber estado ahí, pero también sé que me lo merezco. La verdad, tú eres la número uno Fernández. Vicente dejó más de 200 temas grabados porque él pensaba en el futuro de su familia, de obviamente su música y de su... Bueno, mi chiquita no le gustan las entrevistas ni las cámaras, estaba muy nerviosa, pero obviamente ella tenía que hablar y obviamente habló y dijo lo que significaba para ella pues este disco, el legado, porque este es el principio nada más. Y eso es... Vienen muchas cosas. Un homenaje a los compositores de México. A los grandes compositores de México. Y fíjate que me llama mucho la atención, aquí vienen tres compositores que han sido director de la Sociedad de Autores y Compositores. Yo te los digo. Viene Armando Manzanero, viene Roberto Cantoral y Martín Urieta, que es el único que está vivo aún. Sí. Qué chulada, ¿no? Y que le van a dar un saludo a don Martín Urieta. Oye, y pláticanos, ahí obviamente en el rancho de los Tres Potrullos a un ladito estaba la tumba de don Vicente que tenía muchísimas flores, la vimos ahí. Bueno, además, déjenme decirles que cada determinado tiempo, Cuquita le cambia todo el numerito. Obviamente. Y por ejemplo, el Día de Muertos hicieron, haz de cuenta que era la película Coco. Y la alta de cállate la boca. No, 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 de cállate los chicos. Sí. Así. Se tenía que decirlo. No, no, maravilloso. Oye, ¿qué canciones vienen? Vienen muchas, mira, chécate el gaso. La media vuelta, ay, no más. La media vuelta, échame a mí la culpa. Qué de raro tiene. Qué de raro tiene. Oigan, pero les quiero contar una anécdota. Platícanos. Una ocasión fui al rancho, al estudio de grabación de don Vicente, que se llama Rancho Viejo. Y él es aficionado, además de pintar los huevitos, los huevos de caballo, al Photoshop. Entonces, en el estudio de grabación hay fotos de él con James Dean, él con Marlon, con Pedro Infante, con Jorge Negrete. O sea, los que ya no se pudo tomar la foto. Pero que hubiera deseado, claro. Con Photoshop él las hizo. Mira, ahí estás tú. Esa es una de las veces que fui al rancho. Oye, Chicuelita, para este material, ¿qué planes tiene la familia? ¿Van a sacar videos? ¿Van a sacar, o sea, qué más material hay? Van a sacar lyric videos. Un lyric video. Videos con la letra, pero vienen muchas cosas más. Porque como dijiste, 200 temas. ¿Qué más mejor grabado? Ah, bueno, y 80 inéditos completamente. Es que el nombre que se hizo es un visionario. Lo que viene después, de mí no se van a liberar. Oh, qué bueno. Otra anécdota. La primera vez que fui al rancho, estaba él en su oficina, abrí un cajón y me dice, mira, mija, si yo me enfermo de la garganta, si se me va la voz, si me muero, mira, yo ya tengo aquí y me enseñó como unos 11 discos completos. No. No, ya, ya. Grabado, portada hecha, desde hace, te estoy hablando, desde hace 30 años. O sea, un hombre muy visionario. Y trabajador. Que se lo han dicho su cito siempre. Ah, ¿le avisaban que iba a parir una yegua? Vamos, mija, para que veas cómo parir la yegua. Esa yo me la voy a decir. Y él, como partero. Sí, ya me lo sé. Y yo así en choque en mi vida había visto. A mitad de entrevista, vámonos. Oye, mucha gente se preguntó por qué en este evento no estaba Alejandro Fernández. Yo creo que también es parte de no robar foco a un evento tan importante. Es correcto, el respeto que siempre han tenido el uno por el otro. Claro. Si hubiera ido Alejandro, efectivamente, hubiera... O hubiera, exactamente. Que igual a puerto. Claro, sí, ya sé. Para un futuro en los demás temas, igual hacer como colaboraciones ya con la voz grabada, evidentemente, don Vicente. No sería mal después de escucharlo con Alejandro, con Alex también. Bueno, entre la gente que preguntó ahí, me llamaron la atención dos cosas. Unos dijeron que si alguna vez íbamos a ver un holograma. Ajá. Y otros colgando con otros grandes. Exacto. Que si se podían hacer duetos con la tecnología. Sí se fue. No hay con la inteligencia. Claro, lo han hecho muchos. Imagínate. Claro, es lo que te decía después. Igual la inteligencia artificial nos ayuda a escucharlos juntos. Es correcto. Oye, yo ya escuché una versión de Vicente de este peso pluma que anda corriendo a Jenny. Qué bien se oye. Oye, pero imagínate cómo te explico. No, ya sé. Oye, felicidades. Este disco entonces ya pronto a la venta para que lo pongan. Yo digo que la gente se muere hasta que nosotros lo olvidamos. Y es parte precisamente de lo que queremos en el legado de Vicente Fernández. Oye, y hablando de Don Chente, a propósito precisamente de esta familia, a partir de este próximo lunes por Azteca 1, una versión nunca antes vista de la serie del rey. De la mano de nada más y nada menos que Jaime, Camil. Jaime, papacito, Camil. No se te olvide la pelota. Y tenemos, dicen que nos va a visitar en el extremo en exclusiva y todo el lunes, ¿eh? Dicen que el lunes va a andar por acá. Así que los invitamos a que revivan cada uno de los éxitos que coronaron, claro, al charro de Huentitán. Y ojo, porque el rey es la única serie biográfica autorizada por el mismo ídolo del pueblo. Y la propia familia están muy contentos con el resultado, ¿no? Así es, y Juquita le mandó bendiciones a Jaime y al acerito. Qué bonito. Oye, lunes 7 y media de la noche, entonces, ¿no? Por Azteca 1, por supuesto. Chiculita, gracias por el informe de hoy siempre. Te queremos. Te amamos. Qué envidia que fuiste a mi Guadalajara en una tortita ahogada. Mañana se va a estrenar en viernes, esto se va a estrenar en viernes. Gracias.